Y arrancamos este reporte H porque con un zócalo abarrotado de simpatizantes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó la estafeta a su sucesora, la doctora Claudia Sheinbaum, en su último informe de gobierno. Y aquí le tenemos todos los detalles. El presidente López Obrador dio su último informe de gobierno en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Destacó la reducción de la pobreza. De 2018 a 2022, según el Inegi, salieron de la pobreza 5 millones 100 mil personas, es decir, el 5.6 por ciento, algo que no sucedía en más de 30 años. Inclusive, hace unos meses el Banco Mundial dio a conocer que del 2018 al 2023, la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7. Es decir, en cinco años, 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Detalló que el salario mínimo aumentó en más del 100 por ciento en términos reales, lo que no había ocurrido en los últimos 40 años. Los adultos mayores en México reciben una pensión de 6 mil pesos bimestrales. 1 millón 482 mil personas con discapacidad son apoyadas con 3 mil 100 pesos bimestrales. Otorgaron 10 millones 878 mil 500 becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Todos los estudiantes de preparatoria en escuelas públicas están becados. 1 millón 32 mil 895 estudiantes universitarios de familias pobres reciben una beca de 5 mil 600 pesos cada dos meses. Elaboraron 160 millones de libros de texto. Aumentó el salario de los trabajadores en la educación en 48 por ciento. Abrieron más de 202 universidades para el bienestar Benito Juárez, con 56 mil 474 alumnos, de los que han egresado 7 mil 755 estudiantes y 3 mil 299 se han titulado. Destacó que en 23 entidades es una realidad el sistema de salud universal y gratuito. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Reconoció a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Estado y Protección Ciudadana, quien apoyó el combate a la corrupción en el Issste. Se rescató de la corrupción al Issste. Cuando llegamos al gobierno, ¿verdad Rosa Isela? Cuando llegamos al gobierno, hasta las camillas estaban privatizadas, o como decían, subvencionadas. Resaltó que la recaudación de impuestos en 2018 fue de 3.1 billones de pesos. Este año él estimó en 4.9 billones de pesos. Hizo una consulta a mano alzada en el Zócalo sobre la elección de ministros magistrados y jueces. A ver, aquí vamos a hacer una consulta, aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto. Y no podríamos vivir tan aburridos. El presidente López Obrador destacó que en su gobierno se han ahorrado 2 billones de pesos con el combate a la corrupción. Y su reconocimiento se ha aclarado a Shema, un presidente electa. Aquí aprovecho para felicitar a nuestra presidenta electa, próxima presidenta constitucional. En su sexto y último informe, que tuvo una duración de dos horas cinco minutos, estuvieron las y los integrantes del gabinete legal y ampliado, así como gobernadores por Morena. Heraldo Media Group, Luis Pérez Cauta.